¿Qué es lo que te gusta de la comunidad? ¿Qué es lo que te gusta de la comunidad? No, pero acá estamos y la idea es seguir siempre trabajando y siempre para el otro. Sí, seguiremos seguramente de esa manera. Cuando cerramos 200 programas se cierra un ciclo y se abre otro. Y el que viene tiene desafíos. Y me parece que cada uno en su lugar va teniendo estos desafíos. Así que seguramente te vamos a estar molestando mucho más que en el ciclo anterior porque vos aceptás los desafíos. Y eso me parece importantísimo realmente. No vamos a adelantar nada porque después vendrán notas. Lo que sí quiero remarcar y otra vez lo remarcamos en este saludo es el tema de la continuidad de un servicio. El año pasado comenzó esta hermosa tarea para aquellos que no acceden por la cuestión monetaria X a que sus hijos puedan tener los ojos, corregir la visión, permitirles ver. No juegues con tus ojos y ya eso solo vale, pero sigue la historia. Y eso me parece más que importante. Y este año vamos a empezar la semana que viene. Ya empezamos con las charlas y vamos a repetir el mismo proceso del año pasado. de poder atender a los chicos. Este año va a ser preescolar y sexto grado, que fueron los chicos que el año pasado no estuvieron cubiertos de todo el distrito y de todo el centro. Y un poco esto de continuar porque bueno, si no es como que uno sí, otro no, y esto no tiene derecho de continuar, de permanencia y da sentido a los programas también. Porque si no es pasajeros, ¿no? Y por el otro lado, lo valioso de este trabajo, yo siempre dije, fue trabajar con todo. Con la comunidad, a través de Rotary, con las empresas, con el gobierno municipal, nosotros como cámaras, como comerciantes. Entonces, si bien buscamos la salud de la población y concientizar tanto al chico como a la familia, que es importante para el día de mañana, que tengan hábitos de este tipo, esto del trabajo comunitario, que es quizás lo que a mí más me gusta, ¿no? Cómo podemos juntar distintos factores, con distintos intereses, quizás, pero que todos convergemos en un mismo tema, en un mismo objetivo, que es trabajar por la gente, o que es trabajar, en este caso, por la salud usual. A esto se le va a agregar otro programa este año, que van a ser el tema de los aurífonos. Es decir, también se le va a hacer una revisación a los chiquitos, que también en preescolar, antes de que empiecen el colegio, si tienen algún problema auditivo. Hasta ahora nunca se hizo. Entonces, también en los colegios públicos de Ituzango. Y bueno, en eso estamos, estamos armando el programa, así que en breve vamos a tener un resultado, ¿no? Sí, yo estoy muy contento porque tanto el factor visión como el factor auditivo, a veces provocaron que a los chicos se los atendiera por otras condiciones, porque no pronunciaban bien, que escuchaban mal. Entonces, y en el caso de lo que vimos el año pasado, con respecto a los chiquitos que no ven, entonces... Que no ven y por eso no aprenden en el colegio. No aprenden. No saben por qué tema es. Y con el tema auditivo pasa lo mismo. Muchos padres quizás no se dan cuenta que el chico no está escuchando bien, o muchas veces se dan cuenta, pero es bueno el problema de no tener la obra social, no poder ir al otorrino, o después no poder comprar el audífono por el costo que tiene. Carecen de este elemento y bueno, es fundamental para que el chico vaya bien en el colegio porque pueda escuchar bien. Fenomenal. Bueno, así que nos vas a tener seguro, cubriendo la campaña y todo lo demás. Y muchísimas gracias por tu palabra, Sandra. No, gracias a vos y gracias también por tu acompañamiento. ¡Gracias!